Do you want a little piece of that The girl is not in her She's a diamond Hola, en este video hice un ojo realístico Y no sé si salió tan bien Pero igual quise hacer un video Pero no importa porque igual Para mí me gustó como salió Así como quedó Si quieren aprender como hacer o si quieren ver como lo hice Y ahí comenzó el video Lo primero que hice fue poner Colores como azul Y rosado En esa parte del ojo Es porque creaba un color de piel Y después puse color piel En toda la cara Y después puse un color más oscuro Como marrón Para delinear como el ojo Y se vea más Como que el color más fuerte Después comencé a poner color azul y verde junto En el ojo Y en la parte del ojo Y comencé a llenarlo con Diferentes colores de azul, verde, así Y cuando lo dibujé Yo lo dibujé antes para que sea más fácil hacerlo Y pintarlo todo Ustedes pueden buscar en internet Una foto de un ojo Y después tipo copiarlo Y después pintarlo y todo Después comencé a agregar más colores Más tonos más oscuros de azul Y comencé a ponerlo en el ojo Y ahí estoy agregando azules más oscuros Que los otros Y comencé a hacer estas líneas Para que se vea como Para que parezca más un ojo así Y después comencé a rellenar las otras partes Porque el azul se había esparcido por el agua Y después comencé a agregar colores Como amarillo Verde Y blanco Para que se vea más realista Realista supongo Y después Continué haciendo lo mismo Después comencé a usar colores como naranja Comencé a pintar Como la piel De diferentes tonos Después comencé a delinear más el ojo Con colores como marrón Y negro Para que se vea más Para que resalte más el color Y se vea más Como que se note más Después comencé a hacer las cejas Pero a mí no me gustó Como que quedaron las cejas Pero sí me gustó Como que quedó el ojo Pero igual comencé a hacer las cejas Y diseñarlas Y todo eso Y usé colores como marrón Blanco Un poco de amarillo Y todo lo mezclé Para que se parezca más real Y ya Comencé mezclando el blanco Con el marrón Para que quede como que Un marrón claro Y después comencé a hacer las Las pestañas Y lo hice con negro Y también Un poco de blanco Para que sea un poco más claro Y también gris Usé esos tres colores juntos Para crear las pestañas Y Así es como quedó Y un poco amarillo Porque Porque Para que No sé Se vea un poco diferente Ya Y así es como quedó El resultado Si quieren hacerlo Inténtelo Porque es La verdad es que es fácil Pero toma un poco de tiempo Y si estás aburrido Es perfecto para hacer esto Porque Toma un poco de tiempo Y pues Para mí el resultado Valió toda la pena Así que bueno Eso ha sido todo por el video Si les gustó Denle un like Y también Suscribanse Si lo han hecho Y si quieren más videos Así Dibujando O algo así Comentenlo en la parte de abajo Y denle un like Para que sepa Y también Acá son los Saludos Y los veo En mi próximo video ¡Suscríbete al canal!